La apariencia de la sala de espera cambia radicalmente cuando llegan los miembros de MediClan. Esta asociación civil está conformada por voluntarios que buscan mejorar el proceso de hospitalización y motivar a las personas a superar su enfermedad emocional y física. El pequeño mareo que uno siente después de reírse es una liberación de estrés. Ahora imagínense esa misma reacción, pero con los pacientes. Esa liberación de estrés, alguien que está a las 24 horas del día en una cama, que a pesar de que los médicos no son groseros, se siente estresado porque no puede hacer nada, porque lo único que puede hacer es estar ahí. Y me han dicho los pacientes, ellos se consideran una molestia para su familia y para los doctores. ¿Quién elige estar enfermo? Nadie elige estar enfermo. Es lo primero que yo les digo, sobre todo cuando son adultos. Tú no elegís estar enfermo, pero te puedes elegir divertir, puedes elegir contar mi historia, puedes elegir compartir conmigo, yo quiero compartir contigo. La organización comenzó las operaciones en Managua en septiembre de este año y ya ha realizado tres visitas oficiales al Hospital Salud Integral. Los voluntarios alegran tanto a niños como adultos, que se encuentran en las salas de espera y también en las habitaciones del hospital. Igual es ligable que usted.